Una estudiante de la Unidad Académica de Economía de la UAS fue acreedora al reconocimiento internacional ACCESIT, que otorga la Universidad Castilla de la Mancha en España, al presentar junto con otros dos estudiantes españoles un proyecto de marketing. Con ello, la zacatecana Melisa Bañuelos Ávila se convirtió en la primera estudiante de la máxima casa de estudios que ha ganado dicho galardón. Melisa Ávila es una de nuestras estudiantes que obtuvo su reconocimiento actualmente allá en la Universidad Castilla de la Mancha. Básicamente es un premio que obtuvo ella junto con un equipo de trabajo. Este concurso lo convoca la Universidad Castilla de la Mancha junto con Aceites Toledo, que es una empresa de allá de la zona. Ellos participaron estudiantes de varios programas, alrededor de 186 estudiantes. La directora de la Unidad Académica detalló que el concurso se realizó entre 186 estudiantes, tanto españoles como foráneos, quienes presentaron en equipo iniciativas referentes a la promoción y publicidad. El concurso era sobre marketing, buscando que los estudiantes desarrollen sus habilidades en cuanto a promoción, publicidad, El trabajo de ellas fue el único que logró reunir, en este caso, el puntaje de sobresaliente, como un trabajo de sobresaliente excelencia, por las aportaciones que este equipo hizo precisamente a lo que viene siendo el marketing. Melisa es una de las tres estudiantes de economía que se encuentran estudiando en la Universidad Castilla de la Mancha, a través de las becas de movilidad que se otorgan a los educandos, que ostentan un promedio superior al 8.5. En este caso, en enero de este año, tres estudiantes se fueron a la Universidad de Castilla de la Mancha, a través de este programa que tiene la Universidad y la Unidad Académica de Economía. Con imágenes de Sergio Castañeda, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.